En relación a mis expectativas, pues, es ampliar un poco la experiencia y el conocimiento que hay en gestión de riesgo y cambio climático a nivel de toda Latinoamérica. Compartir quizás las buenas prácticas que hay en estos temas y los diferentes proyectos que se están manejando y ver de esta manera que nosotros como Nicaragua, como país, podemos retomar para poder enfrentar el cambio climático. ¿De qué manera creen que los conocimientos que estos días ustedes se apropien van a contribuir a mejorar el desarrollo desde sus instituciones, desde sus mecanismos y en este caso la universidad? Bueno, en nuestro caso, como sabemos, la universidad es un centro de estudios. Nosotros tenemos la permanente formación en gestión de riesgos y desastres. De hecho, lo trabajamos como un eje transversal en las diferentes carreras que tenemos como universidad y la expectativa sería de que toda la información que nosotros podamos adquirir en este taller, pues, sea replicada a los estudiantes de las diferentes carreras.